muy buenas casters qué tal estáis estamos un nuevo vídeo de oraison for the event west y después ya de completar la arena vale y los terrenos de caza vimos que el progreso total que tenemos es del 99 65 por ciento o sea nos queda un 0 35 por ciento para hacer el juego al cien por cien entonces qué es lo único que queda que no hemos hecho todavía vale y que podría completar esa proporción de juego completado pues ni más ni menos que el asalto mecánico vale todavía es que no he hecho ni uno solo hice el tutorial un día al principio del juego porque tenía curiosidad pero no lo he vuelto a tocar vales que no le he vuelto a tocar así que hoy el objetivo pues va a ser empezar a jugar asalto mecánico no sé cuál largo será si serán partidas muy largas o muy cortas entonces no sabría deciros cómo van a ser los vídeos pero ya sólo queda esto queda esto y unas cuantas cosas extra que quiero hacer antes del análisis final del juego vale que esta aventura la acabaré con el análisis final ya cuando lo tenga todo absolutamente hecho pues ya puedo dar mi opinión sincera y verdadera de cómo ha sido todo este juego hasta ahora así que toca hacer asalto mecánico nivel principiante vale estamos para el que no lo sepa en cadena chirriante vale justo que al principio del juego en la primera ciudad como tal que encontramos vale y nuestro oponente va a ser el mismo con el que hice el tutorial vale así que vamos a ir a por él el cual está aquí si me dejan pasar necesita un desafío y aquí está de jugar así que vamos a empezar vale aunque estos dos salen sin hacer yo ya los he hecho fuera de grabación para pues para no tener que tragarme ahora el tutorial vale así que nos vamos directamente a por los desafíos como veis son cuatro vale entonces pues no sé si podremos hacerlos rápido vale empezamos vale tenemos dos figuras que son dos cavadores vale y el otros dos porque estos son desafíos yo he terminado por lo tanto yo voy a mover por aquí y este de aquí se va a quedar aquí y finalizó a mover a mí vale por lo tanto ahora yo voy a seleccionar esta vale atacar vale porque aquí si me muevo aquí ya no podría atacar y encima quedaría debilitado así que voy a sacar y menos mal que le diste al blindaje vale y si vuelvo a sobrecargar y le ataco pues voy a tener que luchar lo hemos derrotado aunque a costa de la vida del nuestro vale lo he hecho así porque cuando hice el tutorial si yo ahora mismo no hiciera nada posiblemente podría acabar muy mal vale y este se va a quedar esprintado por aquí y finalizó el turno ok ha sido brutal vale pues ahora yo vale puedo mover este puedo atacar así vale atacamos y si le sobrecargo le puedo volver a atacar me has vencido limpiamente y ya está para que veáis que he ido aprendiendo un poquito cómo funciona vale así que ya tenemos el primero hecho vamos con el siguiente principiante intermedio vale aquí nos van a dar ahora son cuatro fichas vale empieza él así que yo voy a ir colocando aquí al cavador otro cavador va a ir por aquí aquí tenemos a la cuernilanza que es uno nuevo vale que pone al atacar desde un terreno de colina adquiere más una fuerza de combate o sea tiene que atacar mínimo o sea para hacer un ataque potente en los sitios grises vale porque si no pues como que el ataque no puede ser muy potente así que atacamos aquí y si sobrecargamos pues venga ya está vale y ahora este pues le puedo subir aquí vale y espérate que me confundo de botón y lo voy a dejar así y finalizo a ver que tal a tanto no me acuerdo eh también os lo digo vale el tablero es tuyo vale a ver este solo puede mover dos fichas así que este bueno pero puedo atacar desde dos así que si lo pongo desde aquí puede atacar vale va a capa y como sabemos que va a morir vale porque va a morir ya lo digo yo le voy a sobrecargar porque hay varios y lo van a matar vale pues voy a acabar ya con este y así ya como lo van a matar vale va a caer pues ya al menos que muera y este de aquí vale este ataca aquí para acá para acá para acá y este de aquí para acá para acá y finalizamos venga joder ok pues tú vas a ir para acá así y ya está ha sido una gran partida aunque haya perdido bien ala otra victoria vale vamos con la de difícil vale aquí ya la cosa empieza a ser más complicadita vale a ver mi turno cavador aquí al cavador lo voy a poner aquí este es un acaparador este lo bueno que tiene es que puede mover tres posiciones vale cuando avanza puede moverse de tres en tres vale aunque es como un cavador solo puede atacar cuando está enfrente de la otra vale así que tampoco vamos a eh hacer mucho con él y bueno tenemos como antes a los cuernilanzas vale el cual pues lo pondré aquí y ya está venga el tablero es tuyo vale pues de esta manera vale toma ya y ya que es eh un acaparador no pues no lo voy a dejar ahí voy a mover a este aquí no aquí vale y ya eh puedo agarrarle a mierda pero me he dañado a mi mismo ah no he contado con eso hostia hostia una pieza menos en el tablero hola hola que cabrón vale te toca ya aquí directamente a la mierda vale esa es historia y tú te vas a mover aquí porque así le vas a poder atacar y si te sobrecargo no bueno es que lo pueden matar igualmente así que este este prácticamente puede ser ya una ficha perdida así que he puesto que se va a perder vale pues le quito vida ese y ya está ha sido una sorpresa porque va a morir vale va a morir esa ficha va a caer o sea es que le pueden atacar por todos lados como os podéis dar cuenta ¿veis? una pieza menos en el tablero vale esto era un acaparador ¿verdad? sí vale pues este se puede mover aquí y ya está para acabar y si sobrecargo pues me lo cargo o no ah fuck aquí sprinta y tengo los dos cavadores todavía bueno acaparadores pero no puedo hacer nada a ver a ver podría sobrevivir todavía así que vamos a ver qué tal se le da vamos a dejarlo así finalizamos el turno vale vale no es que ves es muy bueno esta es muy buena no si el ataco de este aquí amigo esto es lo que yo quería hacer ¿ves? desde aquí pumba pumba ha sido brutal y ya está eh no puedo vale vale venga venga voy a sobrecargar tomar por culo sé que voy a morir y tienen ellos más fichas que yo así que yo creo que vamos a caer venga va ahí se queda vale uno menos y atacará ¿no? ah pues no mueves tú vale aquí es printa aquí es printa joder es que no puedo atacar me cago en todo tengo que colocarme mejor voy a colocar aquí mismamente y está aquí no sé yo venga aunque no debería decirlo tan sorprendida ¿ves? esto ya es diferente ¿vale? esto ya se complica ¿vale? se complica venga a ver que parece que porque tenga más fichas voy a ir mejor pero no tiene el porqué yo que sé está aquí voy a ir voy a ir un poco acojonado ¿vale? yendo atrás del todo vale veamos venga chaval yo he terminado vale pues tú puedes atacarle desde aquí ala y si te ataco desde aquí puedo atacar ¿no? ya directamente sí pero me pone uno detrás del otro el mamón que sé lo que va a hacer no no me la vas a jugar no me la vas a jugar chaval el acaparador venga pues a este mismamente venga hala no le voy a sobrecargar esta vez dejémonos de historias vale ah devuelves a atacar fuera del tablero vale pero que cabrón me ha preferido matarlo a dejarlo conmigo con vida que mamón bueno pues nada uno menos vale solo hemos perdido una ficha y tenemos a la otra bastante tocada así que ¿sabes que voy a hacer? jeje vale de esta manera puedo atacar ¿verdad? porque él puede mover tres y tú puedes hacer lo mismo no ¿verdad? vale pues entonces tú muévete tres y ataca que suerte tengo le has dado el blindaje mmm venga va y desde aquí a este venga va eh mejor no podía ser el sitio vale céntrate en ese vale si quieres hola joder hostia puta vale este es el otro cavador ¿no? o sea ¿no? ¿ese es un cavador solamente? sí y este es otro cavador hostia pues parecen bastante potentes los dos ¿no? o sea con este solo voy a poder matar a uno cabrones se han quedado oh vale una pieza menos en el tablero lo que no sé si podía moverme otra vez y volver a atacarle no ¿verdad? mierda esa esa ha sido un fallo mío es que claro ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo lo puedo hacer? no me pueden derrotar a este porque me joden a dos realmente el acaparador ¿hasta dónde puede ir? no no puede este ya no puede hacer nada ese es que le queda un punto de vida así que ese no puede caer pues mira ¿sabes qué te digo? que este se va a quedar aquí ahora ya está finaliza y ya está ha quedado fuera de combate este desde aquí claro que le ataca hombre y desde aquí también al otro ya está vale y este desde aquí venga va también muerto venga ¿a quién a quién eliminas? vale oh fuck solo queda una pieza eso enfría la forja ya quien elimine primero se acabó vale uff ¿cuántos mueve? ¿cuántos puede mover este? dos pero claro si es printa ya no me puede alcanzar ah venga va bueno da igual de donde posición le des porque te lo va a destrozar igual me toca mover a mí mierda he ganado pero si quieres volvemos a jugar como veis como os dije es que no es tan fácil como parece y todavía no he terminado ¿vale? todavía no he terminado es lo peor de todo venga va el acaparador el acaparador por aquí el otro acaparador por aquí y a los dos cuernilanzas en el centro así veamos vale el tablero es tuyo uff y esto es un acaparador ¿no? te podían moverte tres vale venga va a voler venga va a saco ha quedado fuera de combate venga uno menos hola venga ha sido brutal venga joder mueves tú vale espérate a ver este es el acaparador y este es el acaparador ¿no? vale pues este fuera y este fuera ahora vuelto a empezar finalizamos venga a ver ¿qué vas a hacer ahora? nosotros defenderemos el terreno ¿vale? venga uno aquí y otro aquí a ver ¿qué vas a hacer? vale directamente uno menos en el tablero vale vale no llego a ningún lado ¿verdad? no a ver el acaparador el problema es que bueno no todavía me pueden destruir un acaparador ¿verdad? no o sea que tengo acabadores y acaparadores ¿verdad? vale tú ya no puedes solo sobrecargarte ¿y qué fichas les quedan? hay excavador y cuernilanza vale vale pues se va a quedar así venga va a ver qué pasa vale no venga va y si sobrecargo a la mierda me has dejado con una sola pieza estoy impresionada si no ya verás ataca sobrecargo ya porque tengo fichas más que de sola para atacarte mamón finalizo el turno venga ¿qué vas a hacer? vale muy bien me parece perfecto pero vamos solo queda una pieza sin problema yo he terminado ala pues ya está y yo también jajaja bien parece que he perdido ha costado ha costado este cuesta bastante más y nos queda el desafío estándar que tengo que crear un conjunto ¿vale? con todas las piezas que yo tengo así que a ver ¿qué tengo? joder el incinerador que directamente o sea se carga todo lo que tenga pero es una bestia demasiado potente como para utilizarla ¿vale? así que tenemos que mirar piezas que tampoco tampoco es que den demasiado poder ¿vale? de por ejemplo a ver ¿qué tengo? ¿qué tengo? para hacer un equipo pollo aquí a ver el incinerador es demasiado fuerte mira el demoledor es bueno un demoledor va a caer tengo que enfrentarme a muchas máquinas de él ¿vale? así que hay que tener cuidado también el chatarrero cae uno tenemos seis el cuernilanza es el de antes ¿vale? así que se puede que no pero bueno podemos añadir a un cuernilanza y a un cuerno colmillo me voy a añadir un cuernilanza y a ver uno de dos son patas largas no es que tiene poca fuerza de ataque yo quiero que tengan bastante ataque ¿vale? venga y el cuerno colmillo ¿por qué no? bueno es de embestida es que dos de embestida no me molan me molan más los de artillería pero es que es muy débil aunque puede moverse de cuatro en cuatro y tiene mucha vida venga va con este venga vamos a ir con esto vamos allá cuatro piezas contra siete demoledor venga desde aquí el chatarrero pues sí venga se va a poner por aquí mismamente el cuernilanza aquí y el patas largas pues cerca del demoledor vale veamos venga turno del oponente mueves tú vale como veis el demoledor tiene bastante poder este se va a mover aquí y se va a quedar joder que no soy capaz así hostia y ataca sobre tres vale está bien saberlo y este se va a quedar aquí venga a ver qué pasa bueno van a ir a saco por el más débil tu turno vale no puede atacarle a no ser de que esté a dos de distancia ahora sí ¿no? pero solo le hace uno hostia pues no pensaba yo que era tan fuerte venga va venga va vale uno menos el tablero es tuyo vale puesto que el mío va a caer vale puesto que este va a caer vale solo puedo atacar también desde dos para acabar vale y no lo puedo sobrecargar ya así que bueno se queda débil vale pero este al estar tal pues bien vale eliminado una pieza menos en el tablero ah coño ya está caro fuera se queda fuera vale veamos vale tu turno uno menos mierda fuera fuera del tablero vale pues ya está ataca a tomar por culo y mira te voy a sobrecargar y todo para que le termines de atacar ala por favor vas a decir a mí ¿sabes? venga ala ya acaba con él lo estaba deseando yo he terminado no no me puedo poner en esa posición porque está de frente no a ver oh oh mira ahí se hace y es sprintar vale eh creo que vale no pasa nada ah se ha ido para atrás que mamón no no pues no te sobrecargo vale ya está claro tampoco puedo atacarte a ti con él que putada unos de historias ha quedado fuera de combate vale pero ahora ya si ya te he ganado chaval bumba forja y chispas me has ganado en todos y cada uno de mis tableros eso merece un premio digo yo si se merece un premio así que una pieza de asalto nueva vale pues oye con esto hemos terminado vale desafío de la arena completado pero no es el primero que hemos conseguido derrotar vale este es el asalto mecánico por la conquista vale por favor siéntate vale es el asalto mecánico de cadena chirriante vale el salma tendrás cosas que hacer lo entiendo vale a ver llevamos ya bastante rato no me esperaba que esto fuera tan largo las cosas como son pero aquí tenemos a otro así que simplemente quiero ver si son también desafíos y tal si es solo un combate y ya está lo hago si tengo que hacer otra vez todo lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que lo voy a tener que ir haciendo uno a uno porque si no se nos van a hacer eternos y total es que no tengo nada más que hacer así que ¿alguien quiere jugar a asalto? venga bien hora de jugar a asalto vale a ver ¿qué tienes? vale primer tablero segundo tablero y tercer tablero ok pues entonces si va a ser como yo pensaba vale y es que son juegos bastante complicados hay que pensar las cosas bastante nos va que cada vez va con uno más potente así que lo voy a dejar ya jugaremos más tarde voy a hacer una cosa antes de terminar hoy vale que es que creo que no hice la vez anterior que es irme aquí irme aquí y comprar todas las piezas que me faltan porque creo que o no lo he hecho o no sabía que tenía vale que es este de aquí vale no de este de este ya las he comprado todas vale pues entonces yo no he visto la pieza de agarrar diente en ningún lado no sé si es que no me deja o voy a ver el otro el el que había por aquí en principio he comprado todas las piezas pero no sé por qué no me deja hacer ahora a ver el tallista de aquí ¿dónde está? ¿dónde está el tallista? aquí a ver entonces he comprado todas las piezas vale pues voy a hacer una cosa voy a probar otra vez hablar con el que había por aquí con el de luz valdía voy a ver si puedo volver a hacer el el mapa porque yo creo que sí podía o sea no sé es muy raro esto si alguien quiere tengo mis tableros preparados ok a ver primer tablero este es el conjunto uno crear conjunto vale ahora sí tengo el agarrar diente vale es que antes no me salía claro tengo agarraladas y agarrar dientes que quieras que no o sea agarrar diente tiene 10 de vida ataca desde 2 posiciones y encima con 4 de ataque o sea cualquier máquina que se me presente la fulmina vale por eso digo joder como no voy a tener yo a esto de aquí sabes por favor igual que el garriraptor o sea puedo hacerme con un garriraptor y otra pieza y entre esas dos ir a saco a por todas las demás o el vejimo también igual otro otro mastodonte sabes como se va de dos en dos realmente te pillas dos super fuertes y a distancia vas atacando vale el demoledor me ha gustado mucho también os lo digo pero bueno ya lo veréis en el próximo capítulo vale porque por ahora ya os digo que lo vamos a dejar así el próximo va a ser igual más cortito porque quiero enseñaros una cosa a ver que tal me sale bueno seguramente me saldrá pero bueno quiero ir enseñando poco a poco vale y luego pues ya veréis viendo que tal se me va dando esto así es como siempre si os ha gustado el vídeo le daría un gran like si nunca suelen darle sus suscritos al canal puedes hacerlo aquí al lado si te pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartidlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau